Hola, hola, ¿cómo estamos? Deseo que estén pasándola excelentemente bien y estoy aquí para compartirles un nuevo video con estas deliciosas almendritas que me encantan, tostadas, pero estas están crudas y lo que voy a hacer es un chantilly saludable. Para esas personas que no consumen lácteos está especial. Yo le voy a poner lácteo, pero es una leche para bebé porque voy a hacer un pastel para una bebé. Entonces los he puesto a remojar, yo los dejé toda la noche, toda la noche, pero los puedes dejar unas 4 o 5 horas para que se remojen bien y cuando los vayas a moler no necesite mucho líquido extra que ponerle. Yo tengo aquí maicena, tengo grenetina, vainilla, que puede ser coco, puede ser limón, cualquier otra esencia y le voy a poner estos frutos del bosque para darle un poco de color. También puedes poner colorante, en mi caso es para bebé, no le voy a poner colorante, solamente esto o puedes hacer un concentrado de remolacha o de jamaica para darle ese color rojito. En mi caso, pues me va a quedar como morado por los frutos, pero la idea es en esta sesión que estoy subiendo videos, es esta playlist de comida rica, pero saludable. Voy a incluir postres, guisados de todo, un poquito de todo para personas que se están cuidando y principalmente para los niños o los adultos mayores que ya por nuestra edad, por nuestra salud, hay que ya tenemos algunas comidas que ya no podemos consumir. Entonces, tenemos opciones. Esa es la idea de que cocinemos rico, pero saludable. No limitarnos de decir, no, ya no puedo comer esto, yo no me puedo comer un pastel porque tengo diabetes. No, podemos hacer uno como este, que no lleve azúcar, que no lleve nada que nos pueda dañar nuestra salud. Y una vez que yo licué los frutos, lo que hice fue colarlos para quitar la semillita. Como te decía, es un pastel para bebé. ¿Qué le estoy agregando? La maicena y también le estoy agregando de la leche en polvo para bebé. Ok, puedes utilizar algún sustituto de crema para café, por ejemplo, que sea vegetal, de soya, de almendras y agregárselo ya sea líquido o en polvo. La idea es que no tenga ningún lácteo, ni leche, ni yogur, ni nada de eso, ¿no? Una vez que ya lo llevamos a la licuadora, hay que molerlo lo más que se pueda. Si tienes algún otro aparatito de esos para moler más fino, yo tengo uno y no sé por qué estoy utilizando la licuadora, pero ya lo voy a hacer así. Pero puedes utilizar cualquier otro implemento para que te salga bien, bien molidita, lo más, más molida posible. Y este es el color que me ha dado con los frutos. Y lo que te decía, puedes utilizar colorante. Yo a veces utilizo, ahí te mostraba la jamaica, pero esa no está muy concentrada, no me serviría. En ocasiones utilizo jamaica bien concentrada o también la remolacha o betabel para teñir, para darle color a los, ya sea a la harina o al, en este caso a los chantilly, pero en este caso no, no los voy a utilizar. Esa es una forma de sustituir los, los colorantes. Hay colorantes saludables también, es cuestión de buscarlos en tiendas orgánicas. Pues los anacardos, es importante no dejar de mover porque se pegan, hay que cocinarlo, pero no dejarlo hervir, sino en cuanto empiezas a soltar el hervor, apagamos. Y yo te voy a mostrar en qué lo utilicé, pero tú lo puedes utilizar para un cheesecake, para lo que quieras hacer, cualquier postre. Y como te fijas, hay que ponerlo caliente porque si no después se cuaja y ya no puedes, es más difícil utilizarlo. Y mira, como puedes ver, puedes utilizar la duya, conforme se va enfriando, pues se va poniendo más firme. Ya mira, en la parte de abajo ya está un poco más frío y ya es más fácil colocarlo. Pero en la parte de arriba todavía se nota que estaba un poco tierno, un poco caliente, tibio. Y yo hice un pastelito que me pidieron para una bebé, entonces quise mostrarte esta opción. Mira, que ha quedado más fina la parte de abajo que la de arriba. Déjame en los comentarios qué te ha parecido este chantilly que es de anacardos, pero lo puedes hacer de cualquier otra almendra. Que tengas un excelente día y gracias por estar aquí. Si no te has suscrito, te invito a hacerlo.